Música Me gusta hacer actividad con mis hijos, hace varias oportunidades para atrás que había estado yendo de esto y no habíamos tenido la oportunidad de asistir y pues hoy tuvimos tiempo y nos animamos y nos venimos. A mí, porque me interesa mucho la salud de los niños, yo desde chiquito me ha gustado mucho el deporte, me ha ayudado mucho y yo quiero que a ellos también les ayude, base a su salud y al estudio. Como en mi familia hay muchos con diabetes, no quiero que ellos pasen lo mismo. Es importante empezarlos cuando están jóvenes, cuando están chiquitos porque así se acostumbran a seguir haciendo el ejercicio cuando están creciendo. Nos gusta ir al parque, nos gusta caminar, andar en bicicleta, ir a la playa, ir a las albertas. Gimnasia, fútbol y fútbol. Al más chiquito, puro fútbol, le gusta jugar zóquer, andar en el parque, a ella pues se distrae bailando. A veces las comidas rápidas, como decimos, o el correr de todos los días nos hace comer algo fácil, algo rápido, que no nos hace mucho provecho. Yo creo que es cuestión de poner un poquito de interés nosotros como padres con nuestros hijos. Más que nada los padres tienen el error de no meterlos porque uno como papá tiene la responsabilidad de educarlos al deporte. Me gusta mucho el deporte desde chiquito, he estado en maratones, básquetbol, fútbol, básquetbol, todo lo que es deporte. Están acostumbrados a vivir de cierta manera. Hay muchas actividades que pueden hacer, deportes. Necesitamos extender la palabra de eventos, de actividades, de deportes, de todo lo que sea que es para la comunidad, para los niños, hasta para adultos, para que siguen. Haciendo cosas así como lo que estamos haciendo hoy, no nomás cuando estén en la escuela, pero cuando estén fuera de la escuela, programas en el verano para los niños. Y eso va a ayudar a que no tengan problemas cuando se hagan adultos o cuando son niños también que no tengan complicaciones en su salud. Pues yo pienso que la mejor forma de motivarlos es ponerles el ejemplo uno, ponerse activo uno, caminar o hacer algo que a ellos les guste. Ahorita los voy a meter a clases de karate, los voy a hablar de natación, para que estén ocupados. No estén tanto metidos en las tabletas porque también les perjudica mucho. Sí, más que nada eso, que estén ocupados en algo productivo. Pues nosotros acostumbramos caminar o jugar, salir al parque, jugar con la hula, brincar cuerda. Y más ahora que los niños van a estar de vacaciones, pues que no estén, no más sentados en la televisión, que tengan una buena actividad para tener también una mejor salud. ¡Gracias!